En lo más profundo de las selvas mexicanas se encuentra una de las mayores ciudades perdidas del nuevo mundo. Construida hace 1500 años por una civilización conocida como los mayas, Parenque floreció durante siglos antes de ser misteriosamente abandonada por su pueblo. Ahora, utilizando las últimas tecnologías, un equipo de científicos, ingenieros y arqueólogos descubre cómo se construyeron estas increíbles estructuras y para qué se utilizaron. Sólo los reyes, las reinas y los sacerdotes supremos podían entrar aquí. ¿Cómo era la ciudad en su momento álgido? La misión del equipo es desvelar el código secreto del pasado y dar vida al increíble mundo perdido de los mayas. ¿Qué significan los misteriosos alineamientos solares de este templo? ¿Se basa el impresionante diseño de la ciudad en la antigua fórmula conocida como geometría sagrada? ¿Y qué técnicas de construcción mantuvieron oculta e inalterada durante 1200 años la tumba del más importante gobernante de la ciudad? Embárquense en el mayor proyecto de planificación llevado a cabo sobre el mundo perdido de los mayas y vean Palenque en todo su esplendor. MUNDOS PERDIDOS MUNDOS PERDIDOS Palenque En las selvas de Centroamérica se encuentran los restos de la que fue una gran ciudad construida por un extraordinario pueblo conocido como los mayas. Su civilización surgió hace unos 3000 años y prosperó durante 2500. MUNDOS PERDIDOS Mientras Europa languidecía en la Alta Edad Media los mayas desarrollaban unas sofisticadas geometría y astronomía escribiendo libros y trazando rutas. La cultura maya profesaba en una complicada religión de rituales y sacrificios. Su sociedad se desarrolló en poderosas ciudades-estado. Una de las más importantes era Palenque. 800 años antes de que Colón llegara a América Palenque era una ciudad llena de vida. Magníficos palacios y templos se alzaban sobre la llanura mexicana. La ciudad tenía plazas e incluso estadios deportivos. Gran parte de Palenque fue resultado de la visión de un solo hombre el rey Pakal, un gran gobernante y arquitecto. En el siglo IX la ciudad fue abandonada y durante mil años Palenque fue olvidada. Pero ahora, un equipo dirigido por el doctor Edwin Barnard del proyecto de planificación de Palenque reúne información de todos los edificios de esta zona arqueológica. Su misión, dar vida a sus descubrimientos y recrear las maravillas de la ciudad perdida del rey Pakal. Trazaron los planos de más de 700 edificios distribuidos a lo largo de más de dos kilómetros y medio cuadrados. El equipo empieza investigando el mayor logro de Pakal, su palacio real. En el epicentro de la ciudad, este extraordinario edificio contiene un laberinto de pasillos, salones, sótanos y patios. El palacio es la joya de la corona de Palenque. Se encuentra en medio de la plaza y es el centro neurálgico de la ciudad. Justo aquí se encontraba la primera parte construida del palacio. En el centro hallamos una pista acerca de su fundador. Este edificio era la sala del trono. Y aquí podemos ver una tablilla de piedra caliza que describe exactamente el tipo de cosas que se afían aquí. A la izquierda vemos la figura de una mujer sosteniendo un tocado que representa la corona de Palenque y ofreciéndose a esta figura sentada con las piernas cruzadas en un trono con doble cabeza de jaguar, que es Pakal. La coronación del rey Pakal, grabada en la tablilla, cambiaría el destino de Palenque para siempre. Hasta ese momento, el linaje real había sido amenazado por incontables guerras y hambrunas. Pero cuando el rey Pakal accedió al trono en el año 615, se reinstauró el poder local y se inició una gloriosa arquitectura sin precedentes en la historia de la ciudad. Pakal reinó durante casi 70 años. Tenía 80 cuando murió y fue responsable de crear una gran plataforma sobre la que empezó la construcción de nuevas estructuras. El palacio del rey Pakal supone la culminación de ciclos de construcción real. Bajo él se encuentran los palacios de sus antepasados. Cada rey añadía algo más y el palacio crecía en altura. Construían sobre las estructuras base añadiendo nuevos niveles. En el 660 después de Cristo, Pakal había construido una enorme plataforma de piedra de unos 6.600 metros cuadrados. El tamaño del mayor estadio de fútbol de hoy en día. Esto solo era el principio. Y a medida que crecían sus ambiciones, también lo hacía su necesidad de piedra. Todo esto es piedra caliza, probablemente extraída de las zonas que se allanaron para construir edificios. Puede que otras procedan del otro lado de las montañas y fueran trasladadas hasta aquí. Los mayas eran expertos canteros. Sus técnicas apenas se diferenciaban de las utilizadas hoy en día. Para intentar averiguar cómo extraían la piedra, Chris Powell y Alonso Méndez, miembros del equipo, visitan una de las canteras que suministraba piedras a los constructores de Palenque. Esta cantera es muy buena para estudiar la forma de extracción en aquel periodo. La única diferencia es que las herramientas eran de madera y piedra en vez de metal. Esta cantera de piedra caliza fue elegida por la cantidad de materia prima y la facilidad con la que la roca podía ser extraída. La piedra es laminada y presenta separaciones naturales. Las capas tienen diferente grado de dureza. Se aprovecha y se trabaja siguiendo las láminas naturales. Los mayas eran grandes maestros de la cantería, pero, ¿qué tipo de herramientas utilizaban? Este es el tipo de herramienta que usaban para cortar la piedra. Se sujetaba una punta como esta a un palo y se amarraba con un cordón de cuero. Así trabajaba la roca. Este palacio era la máxima expresión de la edad dorada del rey Pakal. Construido sobre esta enorme plataforma de piedra se encontraban los edificios reales del palacio. Pero sus grandes muros exteriores son engañosos. El interior es sorprendentemente pequeño. Varios siglos después, los romanos habían desarrollado una ingeniosa técnica basada en dobelas que permitía la construcción de espacios más amplios. Pero para los mayas era algo desconocido. No obstante, eso no los detuvo. Y desarrollaron una técnica diferente. Esto es lo que llamamos un arco cornizado y, a diferencia de los romanos, esta es la técnica que solían utilizar los mayas. Los romanos creaban arcos más curvados con una dobela llamada clave en la parte superior. Los mayas preferían este tipo de construcción que consistía en apilar piedras planas en forma de escalera. Sin los arcos con dobelas, los mayas estaban limitados a realizar habitaciones estrechas y cada muro requería una gran cantidad de piedra. A pesar de ser pesados y voluminosos, tenían una gran ventaja. Apilar las piedras hasta que se tocaran en la cumbre hacía que los arcos fuesen muy resistentes. Prueba de ello es que siguen en pie después de 1.500 años. Actualmente, el Palacio del Rey Pakal es una ruina de piedra caliza. Pero en su momento álgido, imágenes del linaje real cubrían cada superficie de estos grandes edificios. Estaban adornados con jeroglíficos de colores, esculturas y frisos. Para descubrir el aspecto que tenían, Ed ha recogido extrañas muestras de pigmentos de las ruinas para que el arqueólogo Alfonso Morales las estudie con el microscopio. El rojo es simplemente arcilla mezclada con una sustancia para fijarla. El amarillo es arcilla amarilla que se seca, se limpia y se convierte en polvo. Y luego tenemos el negro que se obtiene de los restos de carbón de las chimeneas. Los artistas mayas se aventuraban lejos de Palenque en busca de pigmentos para adornar los edificios reales. Uno de esos pigmentos era de un llamativo color azul que extraían de plantas parecidas al añil. Los añiles son una especie de arbusto, ¿verdad? Pero el color se obtiene de los frutos o de las hojas. De las hojas. Se obtiene de las hojas. Entonces es una combinación de materiales orgánicos y minerales. Sí. Ahora podemos revelar cómo esos coloridos pigmentos transformaban el palacio y sus alrededores en una impresionante visión que convertía a la ciudad en la envidia del mundo maya. En ningún otro edificio era tan impactante la decoración como en la pieza central del palacio de Pakal, la torre. El detalle final de todos estos hermosos edificios era la torre. Esta es única en el mundo maya. Servía para divisar enemigos, pero también se han descubierto pruebas de que podría haberse utilizado como observatorio solar. Este es el observatorio más alto construido por los mayas y está alineado con la trayectoria del sol. En determinados días del año, los sacerdotes del rey se reunían para observar cómo el sol brillaba a través de una extraña abertura del muro de la torre. Estas rendijas con forma de té se encuentran por todo el palacio del rey Pakal y tenían un significado especial. La forma de té representa al viento o ik en su lenguaje jeroglífico. Y el viento pasaba por estas aberturas, por lo que es un símbolo muy apropiado. Pero también representa el linaje de los reyes de Palenque, por lo que tiene un doble significado. Por un lado, el viento y por otro, la luz que ilumina el linaje real. Con llamativos colores adornando sus muros, una torre y sobrecogedoras columnatas y salones, el palacio de Pakal debía ser de una belleza impactante. Pero oculto bajo la grandeza del palacio, se encontraba un lugar prohibido lleno de oscuros secretos y sufrimiento. En las selvas de México, un equipo de arqueólogos traza el mapa del mundo perdido de Palenque, una inmensa ciudad maya abandonada hace más de mil años. Utilizando la más moderna tecnología, el equipo ha recreado el palacio construido por el rey Pakal, el gobernante y arquitecto más importante de Palenque. Ahora, el director del proyecto, el doctor Edwin Barnard, se dirige bajo tierra para explorar el mundo oculto bajo el palacio. Encuentra un laberinto de misteriosas cámaras, pasadizos y criptas. Un detalle nos da una pista de lo que aquí sucedía en la época del rey Pakal. A diferencia de la decoración del palacio, en este submundo, la letra T, símbolo del linaje real, aparece invertida para representar la oscuridad, el infierno y la muerte. Hubo una época en la que estos eran los edificios superiores del palacio, pero los reyes fueron construyendo sobre ellos hasta dejarlos relegados a un simbólico inframundo. Prueba de ello son estas ventanas que al estar al revés, reflejan la acuosa superficie del mundo subterráneo. Este es el inframundo simbólico del palacio y sólo los reyes, las reinas y los sumos sacerdotes podían bajar aquí. Estas cámaras subterráneas eran los lugares más sagrados del palacio. Entre estos muros se llevaban a cabo sangrientos rituales para apaciguar a los dioses. Para los mayas, la sangre era un regalo de los dioses, pero había un precio que debían pagar a menudo. El rey Pakal creía que mediante el derramamiento de sangre podía alcanzar la luz y contactar con los espíritus de sus antepasados. El rey solía mutilarse sus genitales de forma ritual con un afilado cuchillo y dejaba que la sangre cayera sobre papel sagrado. Cuando el papel era quemado, la serpiente de las visiones aparecía ante el rey en el humo perfumado. Una vez que el rey había entrado en trance, se creía que podía contactar con los muertos y absorber su sabiduría a través de su propio sacrificio. Pero la sangre del rey nunca era suficiente para satisfacer a los dioses. En la superficie tenían lugar horribles sucesos. En el mayor patio del palacio solían llevarse a cabo terribles sacrificios humanos. Aquí es donde los representantes de otras ciudades venían a rendir homenaje. Así Palenque demostraba lo poderoso que era. Pakal y su corte se sentaban en la parte superior de la escalera y hasta aquí llegaban los visitantes ataviados con impresionantes vestidos de plumas, pieles de jaguar y cosas así. A mediados de la década del 660 después de Cristo, Palenque empezó a prosperar de nuevo y Pakal hacía todo lo que los gobernantes mayas debían hacer, librar guerras y traer prisioneros para los sacrificios. Al parecer el rey ordenó la construcción de un patio para infundir miedo a sus víctimas y para permitir que sus súbditos presenciaran las sangrientas ejecuciones. Es fácil imaginar cómo arrastraban a los prisioneros hasta aquí donde probablemente eran humillados, torturados y finalmente sacrificados. Incluso estos escalones fueron diseñados para aterrorizar ya que son más empinados a medida que descienden. De ese modo cuando las víctimas llegaban abajo estaban absolutamente temblorosas y desequilibradas. Al ver al rey de Palenque sentado al otro lado con gran ostentación sabían que su muerte era inevitable. Ahora podemos ver cómo era el patio principal del palacio en tiempos del rey Pakal. Un impresionante espacio diseñado para mostrar la gloria del rey y para recibir la sangre de sus prisioneros. Pero la tarea del rey de verter sangre en nombre de los dioses iba aún más allá. Al otro lado de la plaza en la que se sitúa el palacio hay dos misteriosos edificios idénticos. La hierba crece en sus inclinadas superficies. Los primeros exploradores no supieron determinar su función. Ahora sabemos por su estructura que tenía dos muros inclinados y enfrentados una pista con forma de I latina mayúscula y dos rellenados a cada lado. Se trata de un campo de juego de pelota malla. Pero este no era un campo de juegos corriente. Está diseñado para simbolizar las puertas del infierno. El juego recreaba el triunfo de la vida sobre la muerte. Los dioses conocidos como los héroes gemelos derrotaron a los dioses de la muerte en un juego de pelota y tal vez la pelota fuese una cabeza humana. El campo de juego con estas pendientes simboliza una especie de grieta en la tierra y la gente imaginaba que los héroes gemelos bajaban del cielo para enfrentarse a los dioses de la muerte. Para las miles de personas que observaban desde las tribunas las competiciones eran más parecidas a los espectáculos del Coliseo que a los campeonatos celebrados actualmente ya que el propio rey era la estrella principal. Los gobernantes participaban en las representaciones de luchas contra los dioses de la muerte. Incluso traían a prisioneros al campo que por supuesto estaban destinados a perder. Jugaban un partido que siempre acababa con el sacrificio de los cautivos. Les cortaban las cabezas o los desmembraban. En cierto modo eran una herramienta de propaganda para los gobernantes mayas. Ahora podemos retroceder en el tiempo para ver cómo era este macabro campo en la época del rey Pakal. Pero el rey también proclamaba su poder divino de otras formas en cuartos ocultos bajo tierra donde los ingenieros mayas revelaban su maestría en técnicas ya perdidas. En el corazón de la selva mexicana un equipo de científicos arqueólogos e ingenieros resucitan la ciudad perdida de Palenque. Abandonados hace más de mil años estos magníficos edificios por fin pueden ser mostrados tal y como eran hace mil doscientos años. Ya hemos dado vida a su principal estructura el palacio y hemos podido comprobar que los mayas eran expertos ingenieros y ambiciosos constructores con una gran sed de sangre. Puede que la sangre apaciguara a los dioses pero a los ciudadanos de Palenque les preocupaba algo mucho más apremiante que sólo un ingenio podía resolver las inundaciones. Bajo la ciudad el ingeniero Kira French ha descubierto cómo pudo prosperar Palenque mediante acueductos. La salida de este acueducto como se puede ver sigue en excelentes condiciones. Las piedras son enormes y pesadas y han soportado mil doscientas estaciones lluviosas. No es muy apropiado llamar acueductos a estas construcciones de Palenque. Porque eso nos hace pensar en los acueductos romanos que transportaban el agua de un punto a otro para abastecer a la ciudad. Estos no tienen la misma función. La ciudad tiene una fuente de agua en el centro y el propósito de estas construcciones es sacarla de allí de forma eficiente. Con un volumen anual de precipitaciones de mil cuatrocientos centímetros cúbicos los ingenieros del rey Pakal se enfrentaban a un problema. Cada estación de lluvias los ríos y arroyos amenazaban con inundar el centro de la ciudad. En esa pequeña zona tenían nueve canales. el agua que los recorría erosionó la roca hasta darles una anchura de siete metros. Los ingenieros dieron con una brillante solución. Lo que hicieron fue ampliar el cauce de un arroyo ya existente tapiarlo y cubrirlo con un arco cornizado ocultándolo como si nunca hubiera existido. Este impresionante acueducto permitió a los ciudadanos ganar muchos metros cuadrados de tierra en el centro de la ciudad. Puede que los mayas no contaran con los arcos romanos pero sus conocimientos en obras hidráulicas eran igual de buenos. Este enorme acueducto mide más de 120 metros de largo unos tres y medio de alto y cuatro metros y medio de ancho. Actualmente los arcos cornizados siguen soportando el enorme peso de la plaza de piedra que se encuentra sobre él. Aquí Kira puede mostrarnos una cronología exacta de la ingeniería maya. Estamos justamente bajo la plaza principal y aquí tenemos el acueducto que probablemente fue construido en diferentes etapas de la época del rey Pakal. y podemos ver el paso de una etapa a otra. Esta solía ser la entrada del acueducto y muestra una arquitectura y un estuco de terminados que van cambiando a medida que se va construyendo y se añaden nuevos tramos. mediante el uso de acueductos los ingenieros mayas permitieron el aprovechamiento de terrenos evitaron las inundaciones y favorecieron el suministro de agua corriente a todos los hogares de la ciudad. Canalizando los torrentes mediante amplios conductos los mayas lograron lo imposible descubrieron una forma de suministrar agua cuesta arriba. Palenque contaba con tecnología de agua a presión así que debió ser fácil dirigir una sección del acueducto hasta el palacio. Puede que Pakal tuviera incluso su propio retrete con cisterna. Trabajando sin herramientas de metal los ingenieros canalizaron 50 kilómetros de arroyos y ríos que transportaban más de 3.700 metros cúbicos de agua al día. Mientras los acueductos permanecían ocultos bajo el suelo otro de los espectaculares monumentos del rey Pakal contribuyó a regular los diferentes aspectos de la relación de los mayas con la naturaleza. Ayudaba a marcar uno de los acontecimientos más importantes del calendario maya la cosecha. El equipo traza su localización. Se trata de uno de los múltiples templos del centro de la ciudad que hacía las veces de oráculo para todo hombre mujer y niño de Palenque. Nos encontramos en el templo del sol. Siempre se ha pensado que este edificio estaba orientado hacia otros formando una cruz para dejar pasar el sol de una forma especial. La civilización maya se basa en la agricultura. Una mala cosecha podía significar una hambruna. Era esencial para su supervivencia cosechar en el momento justo. Por eso los ingenieros de Pakal miraron al cielo en busca de una solución. El equipo cree que los mayas construyeron este templo como un sofisticado reloj de sol. Pero no se ha podido probar. Así que han aceptado el desafío y se disponen a probar su teoría. Si los investigadores están en lo cierto, los rayos solares deberían dar en un lugar concreto del templo en días clave del año solar. El equipo ha esperado meses para comprobarlo y hoy el sol está en el punto más alto de todo el verano. El cénit solar tiene lugar dos veces al año y es cuando el sol está justo sobre nosotros a mediodía. Señala el momento de plantar el maíz. Si el equipo está en lo cierto, los rayos solares deberían entrar en el templo del sol como un láser a través del ojo de una aguja. Los primeros rayos de luz están en esta esquina creando un punto aquí al amanecer. El momento de la verdad solo dura unos segundos. Y como esperaban, los rayos solares dan exactamente en la esquina de la sala. Demasiada exactitud para tratarse de una coincidencia. Ahora el equipo compara otras zonas del templo para ver si se corresponden con fechas clave del año maya, como el solsticio de verano y los equinoccios. durante un rayo de sol entra por ahí y pasa por entre estas dos vigas hasta dar justo en la esquina. En el solsticio de verano el sol está mucho más elevado en el cielo y estas vigas bloquean los rayos de luz para crear uno muy fino que llega directamente a esa esquina. Todos estos fenómenos suceden solo al amanecer. Estas tres lecturas revelan la precisión con la que construyó el templo. Pero ¿cómo lo consiguieron los ingenieros mayas? Antes de construir el edificio colocaban palos en el suelo y se aseguraban de que estuvieran perfectamente alineados. Esperaban a que tuviera lugar el solsticio de verano, el ceniz solar, el equinoccio. Justo cuando el sol daba en ellos, los palos marcaban el ángulo de la sombra que los ingenieros dibujaban en la plataforma. Posteriormente diseñaban el edificio basándose en esos ángulos, sabiendo de antemano cómo el sol iba a incidir en la estructura. Así podían utilizar las paredes y las aberturas para aprovechar los efectos de la luz y la sombra. Este magnífico templo controlaba el ritmo de la vida en la ciudad. Palenque también había monumentos dedicados a los muertos. En su centro el rey Pakal construyó una gran pirámide que podía verse desde toda la ciudad. Con 30 metros de altura se conoce como el templo de las inscripciones. Rodeado por la selva mexicana un equipo de investigadores desvela los secretos de Palenque una de las ciudades más impresionantes construidas por los mayas. El equipo examina una increíble estructura el templo más grande de la ciudad. Se alza a más de 30 metros de altura y con una base de unos 3200 metros cuadrados era el centro espiritual de la ciudad. Construido en forma de cuadrados concéntricos de piedra caliza recuerda a las empinadas pirámides del antiguo Egipto. Nos encontramos en la cima de la pirámide en la cámara interior del templo de las inscripciones llamado así por estos maravillosos paneles de jeroglíficos mayas que cuentan la historia del linaje real de Palenque. Estos intrincados grabados solo fueron posibles gracias a una impresionante tecnología antigua que no ha llegado hasta nuestros días. Sin herramientas de metal los antiguos mayas fueron capaces de crear las hojas más afiladas que la humanidad ha producido. Estaban hechas de un tipo de cristal volcánico llamado obsidiana. Los mayas eran expertos fabricantes de cuchillos y debieron utilizar esas hojas de obsidiana para hacer esos delicados grabados. Probablemente en ningún otro yacimiento de la edad de piedra puede encontrarse una mampostería tan exquisita. Chris nos muestra la técnica de los mayas para hacer sus herramientas. El primer paso es intentar descascarillarla y extraer astillas. Se trata de cristal volcánico y las lascas más pequeñas pueden llegar a ser extremadamente finas. Es uno de los materiales más afilados del planeta y actualmente se utiliza en cirugía ocular. Con estas increíbles herramientas los mayas tallaron delicadas inscripciones que impresionaron a los exploradores. Pero una sorpresa aún mayor se encuentra oculta bajo tierra. Un tesoro inalterado durante siglos que cambiaría la imagen de la arqueología maya. En 1949 el arqueólogo mexicano Alberto Ruz hacía trabajos de restauración en el templo cuando se dio cuenta de que en el suelo había una serie de agujeros circulares en una gran losa de piedra caliza. Al levantarla descubrió unas escaleras. Ruz descubrió las primeras escaleras encontradas en una pirámide maya. El mundo de la arqueología estaba impresionado pero eso solo era el comienzo. A finales de 1952 tras casi cuatro años de extrayendo escombros de las escaleras tuvieron que detenerse no podían seguir avanzando miraron a su alrededor y encontraron a este lado de la cámara una losa triangular enyesada esta que se encuentra detrás de mí retiraron el yeso y empezaron a quitar la losa tras ellas encontraron una gran cámara fue la primera tumba real encontrada en el interior de una pirámide maya la losa tenía una de las inscripciones mayas más bellas que se conocen muestra el descenso del rey pacal del mundo al inframundo para luchar contra los dioses de la muerte así que el rey pacal no desapareció junto con su gente como cuenta la historia sino que yace aquí en su tumba en la tumba se encontraba el cuerpo del rey y el lugar en el que fue colocado tenía la forma de un cuerpo humano había sido cubierto de cinabrio rojo una sustancia sagrada que probablemente simboliza la sangre el cinabrio cuando se quema se convierte en mercurio un increíble mineral que se convierte en un espejo al ser quemado otro símbolo del mundo sobrenatural también tenía una máscara de jade sobre el rostro la impresionante tumba supone otro desafío de la ingeniería la tapa del sarcófago pesa cinco toneladas la tumba entera quince y se encuentran en una cámara a la que se accede a través de una escalera mucho más estrecha que los bloques de piedra y no hay ninguna prueba de que el edificio fuese modificado para colocar allí la tumba entonces ¿cómo consiguieron los mayas meter la tumba dentro de la pirámide? la respuesta explica cómo se construyó la estructura el primer paso fue excavar la colina hasta crear una superficie plana tuvieron que hacerlo para crear un sistema de drenaje apropiado y evitar así que el agua inundara el templo y la cámara de la tumba a continuación colocaron el construyendo la cámara a su alrededor a partir de ahí empezaron a levantar el templo pero a diferencia de otros edificios mayas tuvieron que construir las escaleras de una sola vez así que seguramente empezaron a colocar escalones hasta llegar a un punto medio en el que cambiaron la dirección de su vida creando poco a poco los diferentes niveles finalmente colocaron el techo del templo sellando así la tumba Pakal colocó su tumba en el corazón de la pirámide al igual que lo hacían los faraones del antiguo egipto pero su lugar de descanso final también presenta otra característica encontrada en algunas de las pirámides egipcias se trata de una especie de chimenea de piedra que sube por las escaleras desde la tumba hasta la parte superior del templo pretendían así comunicarse con sus antepasados con su rey muerto creían que el espíritu de Pakal podía acceder al templo a través de este conductor la impresionante ingeniería del templo estaba oculta a los ojos del pueblo solo los más altos cargos los sacerdotes los cortesanos y los familiares del rey tenían acceso a esta puerta a su pasado recreando el aspecto que debía tener el templo de las inscripciones en el siglo 7 podemos comprobar por qué fascinaba a los habitantes de la ciudad pero aún queda un enigma por resolver cuando se descubrió el esqueleto de Pakal en el interior de su tumba sostenía una esfera de jade en una mano y un cubo también de jade en la otra estos símbolos podrían descifrar un código que ha estado oculto a los arqueólogos durante siglos hasta ahora el equipo ha descubierto cómo el rey Pakal uno de los más importantes constructores de la historia maya levantó una de las ciudades más ambiciosas de todos los tiempos contiene un magnífico palacio acueductos subterráneos un templo dedicado al sol que indica las épocas de cosecha y una inmensa pirámide que alberga la tumba secreta del propio rey pero la siguiente parte de la investigación implica resolver un antiguo enigma el programa de construcción del rey Pakal transformó Palenque en la joya de la corona de las ciudades mayas pero el plan abarcaba mucho más que el centro de la ciudad esparcidas por los alrededores hay más de 700 casas por primera vez el equipo puede apreciar el impresionante tamaño de esta metrópoli y es aquí en los barrios periféricos donde el director del equipo Ed Barnard hizo un increíble descubrimiento cuando iniciamos la investigación de la zona residencial de Palenque esperábamos encontrar principalmente cabañas de paja pero en vez de eso encontramos edificios de piedra como este tanto los muros como el techo están hechos de piedra por lo que resulta obvio que aquí vivieron varias generaciones se trataba de casas muy sofisticadas con jardines cercados y agua corriente al igual que las de hoy en día a medida que crecía la familia levantaban muros como este para subdividir el espacio y permitir que la nueva rama familiar tuviera algo de privacidad incluso construían una segunda planta con tejado de piedra y escaleras interiores algo parecido a los apartamentos modernos fue en estas casas donde el equipo descubrió el enigma oculto tras todos los edificios de palenque durante más de un siglo los expertos en la civilización maya han buscado una unidad de medida sin éxito alguno no se utilizó una medida específica en la construcción de estas ciudades sorprendentemente hemos descubierto que la ciudad entera se construyó sin patrón de medida específico ni metros ni pies ni pulgadas ningún tipo de calibrado ni de nivel no existe una unidad de medida estándar para la construcción solo se basaban en proporciones el equipo cree que los ingenieros de Pakal utilizaban cuerdas para crear cuatro círculos entrelazados que formaban las cuatro esquinas de un cuadrado también se utilizaba la cuerda para medir las diagonales y trazar arcos repitiendo ese simple proceso los ingenieros fueron capaces de diseñar los más hermosos edificios del mundo maya pero el equipo ha averiguado la finalidad que esconde este método existen una serie de formas geométricas que llamamos sagradas porque están basadas en las formas de la naturaleza y los mayas las utilizaban para diseñar sus edificios y sus ciudades cada diseño maya incluso el básico cuadrado deriva de las flores y de otras formas en la naturaleza intentaban imitar la naturaleza y vivir en armonía con su entorno utilizando las proporciones que encontraban en él un chamán me contó una vez cómo utilizar la cuerda para aplicar el sistema de las proporciones me dijo la forma de las flores están en nuestras casas el equipo cree que fue así como Pakal convirtió Palenque en una metrópoli desde la pirámide más alta hasta la casa más pequeña todo está diseñado utilizando formas cuadradas y circulares posteriormente la ciudad sería abandonada por su pueblo pero el rey Pakal se aseguró de que el secreto de la exclusiva construcción de Palenque permaneciera a salvo al terminar su largo reinado Pakal ordenó que los símbolos sagrados fueran enterrados con él en una mano sostenía una esfera de jade y en la otra un cubo también de jade se fue al otro mundo con los símbolos geométricos en los que confió para la construcción de todos estos edificios ni siquiera tras su muerte podía separarse de las formas geométricas que hicieron posible la construcción de esta impresionante ciudad por fin la investigación ha finalizado y podemos ver el aspecto que debió tener la ciudad de Palenque en todo su esplendor una metrópoli deslumbrante pintada con un llamativo color rojo la ciudad debía resplandecer como un faro de luz desde kilómetros de distancia inspirando miedo y asombro pero las verdaderas maravillas se encuentran en su interior utilizando sus conocimientos de hidráulica los constructores del rey Pakal proporcionaron un suministro constante de agua incluso colina arriba construyeron cientos de casas de dos plantas para albergar a los diez mil habitantes de la ciudad un pueblo que vivió trabajó y adoró mediante estructuras de diseño muy elaborado y que se regía por los principios de la geometría sagrada construyeron hermosos templos dedicados al sol para guiar sus vidas y saber cuándo plantar y cosechar no había obstáculos para su ingenio toda una ladera fue excavada para construir la tumba del rey Pakal un hombre que gobernó como un emperador romano triunfando en sangrientos juegos para apaciguar a los dioses y a su pueblo bajo tierra sus constructores crearon cámaras cuyos muros de piedra cariza resonaron con los sonidos de los rituales y los sacrificios de sangre y sobre la ciudad levantaron un observatorio con la altura de un edificio de siete pisos a diferencia de otras culturas los mayas abordaron todos los retos de la ingeniería para crear Palenque sus visionarios edificios fueron el resultado de la visión de un hombre el rey Pakal y aún hoy se mantienen en pie este es el mundo secreto de los mayas